Hoy en Combate Internacional, la contienda tendremos unos peinados muy locos. Además, sabremos el por qué el equipo naranja está molesto con su excapitana, Norma Villeda. Hacían lo que querían, no hicimos bien el juego, no valía lo que al final terminaban dando y es como, ¿qué estamos haciendo? Pues para que no juegue, ella no quiso jugar y si que hubiera querido, pues lo hubiera hecho ella. Y por otro lado, conoceremos el por qué la ruptura tan radical de H. y Domenica. Hacía un lindo sentimiento, fuiste la mejor persona con la que podés perder mi tiempo. Sé que perdió el tiempo conmigo, pues está bien que sea así y espero que se mantenga con esa palabra siempre. Todo esto en este inicio de semana. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señoras y señores. Arrancamos el mejor programa de la tradición nacional e internacional. Bienvenidos, bienvenidos a Combate Internacional, la contienda. Hoy, noche de peinados locos. Esa, buenas noches, bienvenida al programa número uno de toda Guatemala y de toda Centroamérica. Combate Internacional, la contienda. Como lunes, un poco loco aquí en Combate. Una novedad, vaya, que hemos estado viendo últimamente los trens de TikTok, donde los chicos se hacen peinados diferentes, extraños, locochones en las redes sociales y pues decidimos traerlo a la televisión nacional. A ver, yo ya vi un par y dije, wow, la creatividad de los chicos hoy está impresionante. No, de verdad que los chicos se lucieron para la noche de hoy. Se viene una cantidad de peinados locos que ustedes no se lo pueden imaginar. Y obvio, Pablo y yo no íbamos a quedar de afuera. Mira, ahí tenemos nuestros peinados. No llegan ni cerca del peinado de los chicos. Lo que pasa es que no queríamos opacar, no queríamos opacar a la chica. Tenemos a Renata la gatita, a Arcanja. Y mira. A ver, cuéntame del tuyo. El mío tiene una historia, vaya. Ajá. Empezó siendo una ola. Mira, ni se, mira. Empezó siendo una ola. De ahí quise hacer una galaxia y terminó siendo como que si Cayo agarró sus pinturas y terminó pintándome el pelo. La verdad, yo le voy a dar el engrudo a Art Attack. Así le voy a poner. Y lo hizo Pablo, lo hizo Pablo. Lo hizo yo. Con sus propias manos. O sea, es una obra de arte firmada por Pablo Villagrán. Muy bien, me gusta, Pablo. Cuando se prenda la luz se va a ver un poquito más porque ahorita no está brillando. Pero bueno, ahí están ya los chicos preparados. Estamos viendo unas siluetas extrañas. Hay como una araña ahí que estoy viendo. A ver, Pablo, ¿qué tal si nos vamos para el otro lado? ¿De una? Sí, nos vamos. Porque si ustedes creen que lo vamos a hacer esperar, no, para nada. Nosotros ya nos vamos a posicionar por aquí. Porque ya vamos a dar inicio a esta pasarela tan exótica, bueno, tan loca aquí en Combate Internacional. De verdad que a mí me emociona mucho porque he visto a los chicos y de verdad que me encantan. Lo más importante de todo esto es que ustedes, ustedes, gente que está en casita, van a ser los encargados de valorar, vaya, el esfuerzo de los chicos, tanto en creatividad como esfuerzo diferente. Que sean locos, la verdad, los peinados. Y van a poder votar por su favorito a través de Chapin TV. Así que muy pendientes, muchachos. Bueno, así que el jurado calificador de la noche de hoy son ustedes, los combatenáticos. Así que tienen que poner atención a todos los detalles. Y también pueden comentar en nuestras redes con el hashtag de hoy que es CBT, peinados locos. Vamos a ver qué tal le va a salir a los chicos. Yo creo que va a ser algo, algo complicado para el público. Y te voy a decir algo, tienen que votar muy bien por las personas porque al parecer hay una sorpresa para ustedes también, los combatenáticos de corazón, la gente que apoya día con día este proyecto y este programa. Así que más adelante vamos a ver cuál es la dinámica para ganarse esta bonita sorpresa para ustedes. Y para los chicos también es importante que voten por ellos, por su favorito, porque también hay un premio para el ganador y un castigo para al menos notar. Ay, miren nada más, qué manera de arrancar la semana pasarela loca. Así es, señor. Buenas noches, señor La Voz, perdón. Renata, muy buenas noches, gusto saludarle. Señor Pablo, buenas noches, combatiente, buenas noches. Y toda la gente que hace posible Combate Internacional, muy buenas noches. A ver, señor La Voz, ¿estás listo para ver esta pasarela loca? Listísimo, mi querida Renata. Bueno, nosotros también. De ver esa creatividad el día de hoy. Ay, sí, bueno, de verdad que ustedes van a entender por qué andamos emocionados cuando vean ya desde el primer ingreso de los chicos en la pasarela. Hasta los chicos que tal vez no tienen tanto pelo, cabello, lo hicieron muy bien. ¿Qué tal si arrancamos? ¿Arrancamos una vez? Sí. Bueno, entonces. Vamos a arrancar con un chico. A ver, contame, ¿quién es? A ver, le voy a contar. Su peinado es cabeza de balón. Y es porque a ese chico siempre le ha gustado mucho el deporte. Yo pensé que a Key Arnold le gustaba como cabeza de balón. Le gusta mucho. Y su deporte favorito, el basquetbol. Y su ídolo es Michael Jordan. Nosotros vamos a ver en este momento el primer que ingresa en la pasarela. Él es Orly, directamente de Ecuador. Vamos a ver, el chico baloncista. Estamos viendo cómo Orly viene hoy con todo el estilo de un verdadero all-star de el basquetbol. Diciendo que su favorito de este deporte es Michael Jordan. A ver, a ver, yo encendé. A ver, dale, dale, Pablo. Por el triple, por el triple, por el triple. ¡Eso! No lo puedo creer. Pero mira, como ustedes pueden darse cuenta, la cabeza de Orly es la pelota de basquetbol. Me gusta, me gusta la creatividad del chico. Utilizó, pues, no tiene mucho pelo Orly tampoco. Entonces tenía que utilizar la creatividad para que el peinado se viera increíble. Y creo que lo logró con el maquillaje y la ayuda de los props que se colocó en la cabeza. Claro que sí. ¿Y ahora qué tal si vamos con una chica? A ver, yo te cuento quién es. Su peinado loco ya ha plasmado la metamorfosis. Esta se quedó en secundaria, en la biología. Yo lo amo, amo, amo. La metamorfosis, o sea, el ciclo de crecimiento de las mariposas. Ay, yo creo. A ti te gusta, ¿no? Sí, yo creo mariposas de mi casa, me encantan. Bueno, ella es nada más ni nada menos. ¿Quién? Que la Batgirl de combate, Naila, con su peinado metamorfosis. Naila, y mira, no solo el peinado, sino que también trae un traje, una falda bonita, un body que tiene mucho brillo también. Miren, el maquillaje también. Está lleno de mariposas por todos lados. El peinado me gusta, la creatividad de Naila está al límite. Para que miren, por si ustedes quieren, les dan esa tarea de peinar a su niño o a su niña en el colegio, que ha estado pasando últimamente bastante. Ya saben, agarren aquí los consejos de los compacientes, hombre, ese ejemplo que les están dando en este momento. Muy bien, ahora es el turno de un chico que, bueno, él se inspiró en él mismo. Porque, bueno, su peinado es súper ratón, se llama el peinado, y es una representación de su sobrenombre. Bueno, es un peinado loco y es una oportunidad de plasmarlo, dando a entender su liderazgo y su ayuda a los demás. Nosotros estamos hablando de Edgar Silvester, el súper ratón. Miren, nada más a súper ratón en esta ocasión. Y el peinado hasta brilla y todo. Mira, tiene un súper ratón en la cabeza. Las orejitas tienen luces. Mira la cola de ratón. Mira, ese sí está locochón, hombre. De verdad, me encanta. A ver, y hay un detalle que me estaba contando súper ratón. Es que, mira, aparte del rato grande, hay unos ratitos chiquititos. Y mira esa cola también. Muy bien, ella hace ruia, ¿verdad? Ellos quieren decir algo, pero ponen el micrófono ahí y ellos hablan. Escuchen, escuchen, escuchen. A ver, a ver, a ver. Hasta sonidito incluido y todo. Tiene este peinado, hombre. Bueno, es una... Ellos dicen que voten por Edgar. Bueno, es un traje lleno de efectos especiales. Es un peinado que tiene muchas luces, sonidos. De verdad que se lució... A la gata y el ratón ahí juntos. Y lo que me encanta de los chicos es eso, que ellos no se fijaron solo el peinado. Se fijaron de la cabeza a los pies porque vienen luciendo trajes, maquillaje y, obvio, el peinado loco. Bueno, ahorita vamos con una tía chismor. Chismosa, que le encanta el chambre que anda de arriba para abajo y dicen por ahí que le encanta limpiar su ropa a mano. Yo, porque la conozco, no creo que le encante limpiar su ropa a mano. Ni la limpia, la verdad, a veces. Pero si algo sí sé es que le encanta el chisme, estar hablando ahí con la comadre, amiga de la señora del atol, dicen por ahí. Ahí está. Eso. Que le des chicharrón, dice. Estamos hablando de nada más ni nada menos que el tendedero de Marianela Rodríguez. ¡Ay, papá, papá! ¡Eso! ¡Y ahí viene! ¡Y viene con la canasta de ropa sucia! ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! ¡Ay, mira qué lindo! Tiene vestido colgado. Tiene varias prendas de ropa. ¡Mira los aretes de Marianela Rodríguez! ¡Son calcetines! ¡Ay, parecen los calcetines de mi hijo! ¡Ay, mía! Es un peinado inspirado en la señora del atol. ¡Ay, mire! Tiene una muñeca en la parte de atrás que está colgando las ropas. ¡De verdad! Todos los detalles. Tiene su ganchito en la ropa también. De verdad que me encanta. Bueno, eso fue lo que se hicieron. ¿Cómo? ¡Ay, estamos de vivo! Y al parecer mi compañero Pablo Villagán tiene problemas técnicos. ¿Sabés qué es? La hipocresía, porque nunca la he visto lavar la ropa. ¡Ay, Marianela! Bueno, nosotros seguimos con un peinado que se llama... ¡Ay, Dios mío! Calistilops. 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 Como unos cereales. El famoso cereal que no puedo decir por la marca. Calistilops. Ahí está. Calistilops. Y es un cereal favorito. Y puede combinar con sus sabores en un solo bocadillo. De verdad que viene ahí como que un peinado apetitivo. Estamos hablando de Juan Bernardo en la pasarela de los peinados locos. ¡Esa! Miren nada más, Calistilops. Y sí se puede comer el peinado y todo. Muy... Mira, lo que pasa es que ahora como Juan Bernardo tiene el pelo colocho, un poquito más ondulado. parecen cerealitos los que tiene en la cabeza. ¡Ay, miren nada más! ¡Cómo disfruta! ¡Ahí está! De su propio cabello. Ahí está. Yo quiero. Yo quiero. No es cenado, dice. ¡Ay, sí puedes agarrar y todo! Calistilops. Bueno, o sea, se nota la creatividad de los chicos en esta ocasión. Se nota que se han esforzado, que hay... Pues, peinados interesantes, locos que me gustan. Y reales, porque el cereal que estaba ahí era de verdad. Y estaba rico, crujiente. Sí, crujiente. Los Calistilops. Los Calistilops. Hay que buscar el premio en la caja, después dicen por ahí, pero bueno, vamos a ver si el premio lo tiene, porque ustedes decidan quién es el combatiente que se va a llevar este premio que todavía no se va a llevar por sus votaciones. Vamos a seguir con otra personita. Por ahí dicen que le encanta la dulzura, le encanta lo dulce y que va mucho con su personalidad también. Sí, es una chica muy dulce. Representa la felicidad, la alegría carismática que tiene y pues su sensualidad también. Claro, sí. Estamos hablando de nada más y nada menos que Caramelito Feliz. Ella es Norma Pilleda. ¡Eso, Norma! Mira, Norma tiene su paleta y la mano y en la cabeza también hay paletas y no solo paletas, tiene brillos también, hay luces, los chicos traen muchos efectos especiales en la noche de hoy. Me recuerda mucho al videoclip musical de Katy Perry, cómo era esa canción de Katy Perry, Starship. ¡Ay, es cierto! Oh, Can't It. Era California Girls, es cierto, muy parecida a California Girls. Mírala nada más, ahí está. Y tiene como que dulces en todo el cuerpo. De verdad, Norma, hoy está dulce, está dulce, está para comérsela. ¿Quién continúa? ¿Con quién continuamos? Hay otro chico, ¿no? Vamos con un chico más y su peinado se llama H en llamas. ¿Cómo? H está en llamas, será. ¿Será que es por Domenica? Ay, yo no sé. A ver, es un peinado loco que representa, ay, no, perdón, es porque a H le gustan las aventuras, así se nota. Le gusta la, ah, no, le gusta la aventura. La aventura, no las aventuras. No me lo estés ahí difamando, hombre. Bueno, le gusta también la naturaleza y puedes compartir varios momentos con él, no importa en el lugar. Está inspirado. No, él está invitando a las mujeres, no entiendo muy bien qué está diciendo, que pueda compartir con él en cualquier lugar, en la naturaleza. Bueno, le gusta la aventura, entonces estamos hablando de H Contreras con su peinado H en llamas. Mira, nada más, se aprende y todo el señor H. H es una persona que no tiene mucho pelo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo lo que tiene arriba es una fogata. Mira, él tiene un machete en las manos. El machete, dice por ahí. Ah, le gusta la machetazo. la hacha, la hacha. La hacha. Muy bien. El hacha de H. A ver, vamos a ver los detalles. Tiene marshmallows. Del peinado de H. Bombones. Sí. Yo creo que lo está invitando tal vez a un acampamento, ¿verdad? Ahí está ahí en la hogata, comiendo en la naturaleza. Muy bien, muy bien. Cabello corto, pero sí se hizo la tarea muy bien. Mira, ahora te voy a presentar a un personaje, un personaje mitológico, un personaje que se aparece en los sueños de las chicas, ahí que va de la mano con las hadas, con la mitología de la magia, algo muy raro que de vez en cuando se aparece en el mundo terrestre. Le va a encantar a las niñas. Representa el poder y la fuerza y estamos hablando de nada más ni nada menos que la tía unicornia. ¡Charlotte! ¡Qué linda! Me encanta el traje. Mira nada más, tía Carlota. Ay, 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 miren nada más, qué bonito. El pelo va muy de la mano con las trenzas que tenía Charlotte desde hace un par de semanas que eran rosadas. Me gusta. El cono que agarró Charlotte, la nicaragüense, con el maquillaje brilloso que representa un unicornio. Sí, mira. Hay como que flores también, junto con su peinado, bueno, con su cabello rosado. De verdad que me encanta. Es como una princesa unicornio, así la veo. Me encanta. Bueno, ya estamos viendo un par de los peinados de esta noche. Los cochones, todavía hacen falta, combatientes, denle paciencia, porque solo estamos arrancando aquí en combate. Ya vimos un par, recuerden, de quedarse en la mente los peinados que ya vieron, porque tienen que estar votando a través de Chapin TV. Así es, bueno, aún viene la presentación de Samara, de Johnny, de Papi, Domenica, hablando, ustedes no se lo pueden perder y aprovechen para comentar en nuestra red, es con el hashtag CBT, peinados locos. A ver, ¿cuáles peinados le han gustado más hasta el momento? Bueno, y no nos quedamos solo con la pasarela, vamos a ver más adelante los combatientes restantes, pero también vamos a tener mucha competencia esta noche y vamos a hablar de temas todavía controversiales, yo no entiendo esto. Sorprendente, la verdad. Yo no entiendo, vamos a estar hablando ahí de una parejita dispareja, que al parecer parecen gatos y ratones que se jalan, que no, que llevan para allá, pero bueno, no sabemos qué está sucediendo entre H y Domenica y también al parecer Norma no está muy feliz que digamos, no entiendo por qué, pero vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces ustedes no se lo pueden perder más adelante, competencias, adrenalina, tenemos chismes, amor, drama de todo, un copo, pero eso, más adelante, nosotros ya regresamos con más de la pasarela de los peinados locos aquí en Combate Internacional. La Contienda. Con Combate. Arrancamos con todo esta semana aquí en Combate Internacional La Contienda y los chicos tienen creatividad, tienen sus dotes que serán demostrados en Los Peinados Locos, así que acompáñenme en este Detrás de Cámaras. Como nos dijeron que tenía que ser algo que nos representara y yo dije, bueno, soy súper ratón, entonces nos vamos a hacer un súper ratón en la cabeza y por aquí un toquecito de lucecita en las orejas y los bebés. ¿Voy? ¿Qué vamos a poner? Están inquietos mis niños, ¿ves? Lo vamos a integrar todo, le vamos a poner ojitos y unos ratoncitos para que le haga homenaje al súper ratón. Me gusta mucho el helado, entonces quise hacer un helado en mi cabeza que se derrita por todo mi cuerpo. Estilo también y ahí representan también como dice la liona, que es lo que ella representa, felicidad por los colores. Las manos van agarrando los lentes y acá me voy a poner unos ojos y pues ya en la noche lo van a ver. Está quedando bastante bien, pensé que no me iba a salir, pero ahí vamos, ahí vamos. Contenta porque es algo nuevo que no habíamos hecho nadie. Me voy a pintar el pelo de verde para que sea una cancha, me voy a poner la portería y voy a poner muñequitos jugadores. Cuando yo entré todos me decían que yo era una maceta, de que no hacía nada, entonces me inspiré en eso, me inspiré en ustedes que me pusieron ese apodo de maceta. Nunca hemos hecho esto, pero ahí nos la estamos ingeniando y creo que está quedando bien. Con tus diseños quería hacer algo diferente y pues bueno, esto fue lo que salió, me gusta bastante porque de verdad amo el base como tienen idea. Trae mucho brillo, entonces me identifico con el personaje y por eso lo quise recrear con mis trenzas aprovechando que tiene los colores rosas. Mi cereal favorito que son los redonditos, los de colores, entonces ese es mi cereal favorito y ya dije, no lo voy a hacer de mi cereal y ya. Ay, pues ha sido un poquito difícil, por la nada imposible porque ahí hemos ido agarrando ideas, me tocó hacer esta lagartija, nunca me había hecho eso, pero quedó cool, ¿no? Mucho color, brillo y muchos elementos que se usaron para estos peinados locos, algo nuevo aquí en Combate Internacional la Contienda para que ustedes se lo disfruten con nosotros. Eso es, tenemos una semana repleta de novedades y cosas jamás visto antes en Combate viernes 13 tenemos Combate VIP sabadísimo versus los presentadores de Nuestro Mundo. Ya lo saben porque Combate es bacán y todos quieren estar en Combate, muchachos, así que este viernes no se pueden perder estas competencias entre los presentadores, vamos a tener a ex-presentadores de Combate, ex-combatientes también como el caso de Jamie Aburto, vamos a tener a Panchito, a Cristian Toledo, a Paola que ya fue presentadora, a Peter Vélez y por parte de sabadísimo vamos a tener Pedrito Chandiano que ya estuvo acompañándonos una vez, vamos a tener también a Vicky, muchísimos Gadiel también va a estar aquí, que Gadiel es como serio, ¿no? Así es. Ya lo quiero ver en competencia. Yo estoy loca para que sea viernes y ve todos los chicos en acción y ustedes no se lo pueden perder, ya lo saben, viernes 13 a partir de las 8 de la noche, pero ahora sí nos hace falta algunos combatientes por ahí y nuestra pasarela de peinados locos y el peinado que viene ahora yo creo que es el más grande. El más grande. Es muy grande. En cuanto a lo que es el peinado, no sé de dónde le salió tanto pelo a la mujer, pero estamos hablando de nada más ni nada menos que una chica que le encanta la naturaleza también, la primavera en específico, le encantan las flores, lo que viene siendo un prado hermoso. así que con ustedes arrancando esta segunda tanda de peinados locos, Samara la Pantera con la primavera. Y ahí viene la Pantera representando la naturaleza, las flores, los jardines, muy bien, muchas flores, mira, es mucho pelo. Nada más, Samara, me encanta, va muy bien también el outfit que trae puesto Samara, muy veraniego, muy primaveresco, las flores desbordan de su pelo, parece como Catrina mexicana también, la parte de arriba. No sé cómo hace para pasar en las puertas, porque de verdad yo creo que no cabe, es muy grande, pero muy bien, muy buenísimo trajo. Así pasa. Como cangrejo. Como cangrejo. Andrés Placero. Muy bien, pero el lindo trabajo el de Samara, tener ahí una variedad de flores en su cabeza. Y ahora vamos con algo que también hace parte de la naturaleza. Estamos hablando del peinado que se llama iguana rana. Iguana rana es porque a este chico le gusta mucho la naturaleza, en especial los reptiles. Estamos hablando de Jordi. Iguana rana, mamá, se metió otro pez de lagarto, hombre. Se metió un pez de lagarto. Viene metido en el personaje. Mira, ¿qué es eso? Mira, está comiendo algo en el piso nuestra iguana. La ley de los cinco segundos. Si se cae en el piso, menos de cinco segundos lo puede agarrar. A ver, estamos hablando del iguana men, Jordi, en esta ocasión. Es una iguana musculosa. Y es una iguana que trae en el pelo, me gusta. Mira, todo el cuerpo en la cabeza de Jordi. Ahí está la cabecita, sus ojitos. Muy bien. ¡Asa! Sexy, sexy. Es una iguana rana sexy. Estamos viendo la gratidad de los chicos de cómo pueden utilizar su cabello de diferentes formas. A pesar de no tener tal vez mucho, pues pueden hacer este tipo de peinados locos como el que estamos viendo con Jordi que prácticamente dijo, no, yo me hago un mojo y me hago una iguana y está cool, me gusta. Eso hace parte de los retos. Pero, ¿qué tal si ahora vamos con una chica? Al parecer le gustan mucho los helados. Mira, yo voy a leer cómo está la descripción aquí que lo hizo ella. Es algo curioso. Helados, me gustan los helados porque se derriten donde sea. ¿Donde sea? ¿Dónde? Sí, donde sea. ¿Será que le gusta que se derritan sobre papi, tal vez? No, no, no puedo decir eso todavía. Que por cierto, queda pendiente de saber cómo quedó esa recita. Imposible porque estamos hablando de nada más ni nada menos que la leona. La leona con su helado dulce mora. Y ahí viene la leona. Mira, tiene un cono gigante en la cabeza. Qué lindo. Y pues, obviamente, el peinado es el helado que se está derritiendo sobre la cabeza. Me gusta la creatividad de los chicos. ¿Cómo lo hicieron? Hay muchos sabores, Pablo. Mira, tiene yo creo que vanilla, creo que veo agua ahí de fresa, chicle, hay muchos sabores, naranja, melones. Cuidado papi que se te está derritiendo. Muy bien, muy bien. Seguimos y ahora es el turno del peinado, el futbolismo extremo. Es algo que le encanta el fútbol y que representa la vida de esa persona también, el personal. Bueno, y es el balón, dice él, que es su mejor amigo. Y lo más importante para él es el fútbol. Estamos hablando de Johnny Carilla. El futboleo que trae en la cabeza nada más y nada menos que el Doroteo Guamuch Flores, el pensativo, el trébol, cualquier estadio de nuestra hermosa Guatemala que sabemos que hay muy lindos estadios aquí también. El Mario Camposé, Conchila. Y hoy Johnny lo tiene en la cabeza. Ya hiciste, ya viste lo que tiene en la cabeza. Es que tiene y no se cae y es lo más importante el peinado, no se cae. Miren, miren, miren el show que está dando Johnny aquí en combate. Enséñalo, baje la cabeza, enséñalo mijo para que se miren los jugadores. Ahí tiene hasta jugadorcitos. Ahí está, ya se ha jugado. Ahí está Messi, Cristiano. Una cabeza chiquita pero que ocupa de verdad bastante jugadores, goles, bueno, pero ahora el turno es de alguien más. Mira, estamos hablando, él dijo que es una persona seria. Yo creo que él no es serio pero no tiene seriedad ni para hacer las tareas. No. Serio y al mismo tiempo extrovertido y carismático. Por eso es que él decidió convertirse en un Minion en esta ocasión y estamos hablando de Poppy, el Papiñón. Ahí viene Papiñón. Pero, ¿es un Minion o es Mike Wazowski? Papi, papi, venga a mí, ahí está, ahí está, pero hay que hablar como... Ahí está, papi, papi, niños con flow, con flow. Es que este papi, perdón, este miñón de papi como que le dio mal del estómago y por eso está verde. Es como algo parecido con Holker, ¿no? O Mike Wasowski también por la altura. Es una mezcla. Muy bien, felicitaciones papi. Bueno, y ahora es el turno de la creación de Dios. ¿Cómo? Así se llama el peinado porque está lleno de colores que simbolizan el amor. Bueno, de amor no entiende muy bien. ¿Cómo? Hoy anda tirando un comentario bien ácido, ¿verdad? Pero que le gustaría vivir la vida en paz. Cuando se sigue el camino que está, tampoco la va a tener. Y que después de la tormenta sale el arco iris, ¿será? ¿Será que sale el arco iris para...? Bueno, a veces sale, pero tú te vas por el lado de la tormenta. Estamos hablando de... ¡Doménica, nuestra princesa! Hoy anda la creación de Dios. Vamos a ver cómo está el arco iris en Doménica. Pues viene con un outfit bastante bonito también que combina mucho con la creación de Dios que trae en la cabeza. Donde dicen por ahí que después de la tormenta siempre sale el arco iris. Y ahí está Doménica, la princesa. Bueno, la verdad que el peinado combina muy bien con Domé, porque es como muy sweet, muy dulce. Entonces, me parece que va muchísimo con su personalidad. ¡Estás hermosa, Doménica! Mira, y ahorita vamos con un chico que creo que sí le queda un poco la descripción que puso. Él es una persona seria, una persona de pocas palabras, misterioso. Y pues él en este momento decidió interpretar la intelectualidad. Él al parecer es una persona que lee mucho, que le gusta llenar su cerebro de enseñanzas, de conocimiento. Muy bien, DJ Alan, gracias. Motrir su intelectualidad, su IQ. Entonces, estamos hablando de Brandon, el intelectual. Mira, mira el peinado de Brandon. Yo no lo había entendido al principio, pero al parecer son dos manos agarrando los lentes que trae. ¡Ay, qué cool! Mira, vas a ver. Es verdad. No había dado cuenta tampoco. Mira la llamada. Leyendo un poquito de Paulo Coelho, leyendo Artesto Zabató, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura guatemalteco. Ahí está el chico intelectual, Brandon Morroy. Bueno, y con Brandon damos por encerrada esa pasarela de peinados lucos. Yo quiero felicitar a todos los chicos, de verdad que lo hicieron muy, muy bien. Y ahora en este momento vamos a recibir a todos los chicos con sus peinados locos en la pasarela de combate internacional La Contienda. Ahí estamos viendo la creatividad de los chicos. Tenemos a Rastacuando, no sabía que Rastacuando está con nosotros aquí en el mayor. No te felicidades. Bueno, no. Es ese, es el combate bacán. Todo el mundo sabe que es un combate bacán. Misayam está con nosotros en la casa. Está. No, es que no puedo decir, la verdad no te podría decir cuál es mi peinado favorito. Creo que los chicos se lucieron en la creatividad en esta noche. Les pusieron bastante empeño. Se nota que les gustó el reto, que se divirtieron haciéndolo. Yo solo quiero ver cómo se van a bañar todos en casa, compadre. Yo quiero ver cómo va a competir después de esto. Ahí están los chicos. Tenemos para todos los gustos. Tenemos los que les gusta el deporte, les gusta la naturaleza, las flores, las mariposas, los reptiles. ¿Qué más? Los cereales, los helados. Lavar la ropa. Lavar la ropa. Las iguanas. El super ratón, los super héroes. Tenemos el asquegol. Los chicos que les gustan las aventuras. Y pues la naturaleza. Creo que muchos se inspiraron en la naturaleza. Pero bueno, es momento que ustedes decidan por su combatiente favorito. Mírenlos bien, miren en redes sociales, cada peinado, la dedicación de cada uno y la creatividad que es lo más importante. Y ustedes tienen que votar por su favorito. Creo que el señor La Voz nos tiene el premio que se va a llevar el combatiente que más votos tenga. Bueno, ustedes no se lo pueden perder porque hoy también hay premio para los combatenáticos. Un super premio. Más adelante vamos a estar dando mayor información. Pero lo que ustedes tienen que hacer ahorita es votar. Votar por su combatiente favorito. A ver, ¿qué peinado te gustó más? Te gustó más los dulces. Ahí tenemos a Norma, Juan Bernardo. Samara, de verdad que los chicos de verdad lo hicieron muy bien. Así que todos son merecedores, pero al final solo gana uno. Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero esto solo está arrancando aquí en Combate. Internacional La Contienda. Combate. Espectacular. Yo quiero agradecer a los chicos que estuvieron detrás de cámaras. Tenemos a Marito Sabaterra, a Mónica, a Lady, a Selvita. Los chicos están trabajando aquí desde las 10 de la mañana. Para poder hacer este trabajo espectacular. Muchísimas gracias también, obviamente, a todo nuestro equipo de maquillaje, de peinado, como dijo Renata. Creo que ellas son parte también de esta bonita pasarela, de ser las estrellas completamente para ayudar a los chicos en la creatividad que tenían. Y se plasmó muy bien. Ahí estamos viendo un par de imágenes de los chicos que pasaron ahorita. El peinado del helado, el peinado de Zamara, entre otros muchos que disfrutamos y que ustedes, ustedes en casita, tienen la oportunidad de votar por su competente favorito. Hoy los jueces son ustedes. Así es. Ahí seguimos viendo los mejores momentos de la pasarela, de los peinados locos aquí en Combate Internacional. Ahí están moviendo los chicos futbolistas, Johnny Carías, que puso de verdad un campo de fútbol en su cabeza. De verdad que estuvimos de todo, va para todos los gustos. Los chicos de verdad que estuvieron aquí desde muy temprano haciendo cada detalle para lucir por tan solo unos minutos. De verdad que es complicado para los chicos todo este trabajo, pero siempre quiero dar lo mejor para todos ustedes. Pero al parecer nos hizo falta unos chicos. Plasmando prácticamente su creatividad en la cabeza. Creo que la única chica que nos hizo falta por obvias razones es Stephanie Soto, ¿verdad? Porque está todavía recuperándose de su operación que tuvo de rodilla, pero hay algo importante que saber. ¿Qué van a ganar? ¿Qué va a ganar el chico con el mejor peinado? Que es lo que todos queremos saber porque se metió empeño, dedicación, creatividad, esfuerzo. Y pues tiene que ser recompensado de alguna manera por ustedes a través de Chapin TV. Pero el premio tiene que haber un premio. Claro que sí. Ya vamos a saber qué premio será ese. Ahí estamos viendo ya el chico intelectual. Por cierto, Brando fue el que cerró la pasarela de Peinados Locos. Señor Davos, cuénteme. Hay una noticia que va a dejar a muchos ahora. Compañe, como ya escuché los gritos. Sí, creo que ellos no estaban conscientes de lo que estaban jugándose en esta situación. Una nominación y para los chicos que están nominados, se pueden ir del proyecto de combate. Bueno, ahora los chicos se deben de estar preguntando, ¿será que hice un buen trabajo? Lo suficiente para no irme o quedarme nominado. Bueno, los chicos tienen que pedir el apoyo total de la fanaticana. Que se compa y hasta muerto, no más no la han avisado. Bueno, es que así se ponen las cosas. Se nos acerca una final de temporada, entonces los chicos tienen que seguir acumulando los puntos personales porque siempre se vienen buenos premios. Bueno, los cupos se van quedando cada vez menos. ¡Ay, ay, ay! Una noticia que puso bastante tenso a los chicos. Más cuando están a punto de competir en este momento. Yo miro ya todo preparado. Y van a competir con todo y peinado loco. Yo miro a Super Ratón ahí con el ratón gigante en la cabeza. Mira, mira, papi. Papi se va a meter a la piscina y va. Parece hook con pelo liso. Mira, es una mezcla entre Shueck y el príncipe encantador. ¿Será que si la leona lo besa se transforma en príncipe? Uy, no sé. ¿Está a la par? Lo podría probar porque parece un sapo. ¿Verdad? A ver, a ver. Vamos a ver si más adelante la leona le da un besito para ver si hay un milagro de repente. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero al regresar, más competencias aquí en Combate. Internacional, la contienda. Combate. Arrancamos con Hulk. Y el chico baloncista corre, papi. Mientras que Orly está tratando de alcanzarlo. Vamos a ver la concentración de los chicos. Está haciéndolo bastante bien. Eduardo García con mucha velocidad. Parece que sí se le metió el espíritu de Hulk arriba. Ya está bajando. Mientras que Orly está tratando de acortar la distancia. Pero papi sigue en la delantera. Juego líquido. Quiere llevarse a esta competencia el equipo azul. Bueno, y los chicos viven una experiencia extraordinaria junto a Honor X8. Y esa competencia, ustedes ya saben, ustedes en casita son los chicos que eligen qué equipo se lleva esos 300 puntos. Hay bastante ventaja entre papi y Orly en este momento. El combatiente azul ya está subiendo la antena de buena manera. Mientras que Orly todavía tiene dificultades. Pero empieza a pasarla y anda. Y corre papi, campana azul. Y sale en este momento la tía Jarnota con su pelo rosado. Le da paso a Charlotte la nicaragüense. La chica viene con toda la velocidad, con todas las ganas de pasar esta competencia. Lo está haciendo bastante bien Charlotte. Vamos a ver si el equipo azul sigue con la ventaja. Mientras que Orly está bajando. En este momento corre, toca campana y le da paso a que salen. Ahí la más gorda y la molina. Quiere acortar la distancia. Pero Charlotte ya va por la mitad del recorrido. Es un rally velocidad. Y ustedes no se lo pueden perder este viernes 13. Tenemos un combate especial. Combate VIP con nuestros combatientes estrellas. Juego limpio, chicas. Los presentadores de Sabadísimo versus los presentadores de Nuestro Mundo. Está bajando Naila en este momento. Pero el equipo azul sigue con la delantera. Porque Charlotte está bajando su llanta de la antena. La nicaragüense lo está haciendo bastante bien. Pero Naila también le mete presión a la situación. Quiere acortar la distancia. Pero el equipo azul sigue con esos 300. Bueno, no sabemos porque la gente decide al final. Exactamente. Ahí va el tía Carrota. Rumba, 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 rumba a la campana azul. Azul. Y sale en este momento el combate de Jordi. El nieque Jordi en este momento. Demostrando la fuerza que todos los días nos enseña con su bíceps. Lo está tratando en este momento. No se equivoca. Lo hace bastante bien. Sigue la indicación de su equipo. Uy, 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 le está costando. Pero le da bien, Jordi. Mientras que Naila Molina está bajando la llanta todavía de la antena. El equipo azul va concentrado. Va con una velocidad bastante intensa. Que tiene que ser recompensada por los combatenáticos. Así es. Y ahí viene en este momento el mexicano calístico. Juan Berrano. Y en este momento viene Juan Bernardo. Viene con todo. Tiene turbo. ¿Será que logra alcanzar o menos acortar la distancia que tiene en este momento? Porque Jordi está a punto de terminar ya su pasada por el equipo azul. Todo puede pasar aquí en combate. Le cuesta bastante bajar la llanta a Jordi. Algo le está pasando. Ah, no, subiéndola. Ya está subiendo. Ya decía yo que le está costando. Ahí está Jordi. Toca campeona. Y sale por último la ecuatoriana Stephanie La Leona. Y ahí viene La Leona. Recordaba que más adelante también vamos a ver qué es lo que está sucediendo entre H y Doménica. Al parecer hay gato encerrado por ahí. Vamos a estar hablando con los chicos. Pero en este momento tenemos competencia. Corre calístico. Toca campana. Y sale Doménica la princesa. Vamos a ver si Doménica logra alcanzar a La Leona que ya está pasando por las ratoneras. El equipo azul sigue con la ventaja. Todavía toda la competencia la tuvieron. Y eso le está afectando al equipo naranja. Pero recuerden que ustedes, ustedes deciden quién se lleva esta competencia. La última vez la ganó el equipo azul, pero los puntos se le llevaron la naranja. Muy bien. Ahí viene la princesa. La princesa. Viene con bastante buen rendimiento. Ahí tenemos en este momento la Leona que ya llegó a la antena invertida y va a empezar a bajar la llanta. Al parecer el equipo azul va a ser el primero a tomarse la foto con el celular Honor X8. Y ustedes ya saben que pueden empezar a apoyar el equipo desde ya. Ahí está La Leona, competencia de ecuatorianas. Corre Stephanie y rápidamente toca campana. Azul. Tiene que agarrar el celular en este momento y tomarse la selfie con el equipo. Ahí está. Se prepara el equipo azul y tómale foto. Muchas fotos. Eso, muy bien. Ya pone el celular en su lugar. Pero a Doménica todavía le falta. ¿Qué pasó? Como que paró, ¿no? Un momento. Pensó que Stephanie había ganado, pero tiene que recordarse que estos segundos cuentan porque el equipo azul puede hacer la mayor cantidad de comentarios en Instagram. Lo tiene que hacer rápido porque los votos son muy importantes. 300 puntos en juego. Que lo tiene que hacer bien, Doménica. Ahorita todavía no termina la ecuatoriana. Corre. Ahora sí, ahora sí. Recordando que las últimas dos ocasiones de esta competencia, la fanaticada naranja fue la que más apoyó el equipo porque el equipo naranja ha ganado. Vamos a ver qué tal le va hoy a los chicos. Ahí tenemos a Domén y en este momento tomándose la foto con Honor X8. Ahí está. Ahora sí, coloca a Doménica el celular, el Honor X8 en su posición y termina. Bueno, ahora sí, chicos. Se finaliza la competencia y es momento que todas las fanaticadas se unan y voten y apoyen con comentarios y likes a su equipo favorito. Azules y naranjas ya van a tener las fotos ahí para que ustedes puedan apoyar y dar esos 300 puntos a su equipo. Vamos a ver. El equipo azul se llevó en teoría por velocidad la competencia, pero puede ser que como sucedió ya la vez pasada, se la vuelvan a dar al equipo naranja porque ustedes son parte también de los equipos. Ustedes se vuelven ese combatiente extra que se necesita aquí. Así es. Y hablando de combatiente extra, ustedes no se lo pueden perder porque se viene casting. Se viene casting. Ustedes tienen la oportunidad de hacer parte de Combate Guatemala. Ustedes no se lo pueden perder este sábado 21 de mayo a partir de las 10 de la mañana aquí en los estudios de Combate Internacional La Contienda. No se olviden de traer su mascarilla, su carnet de vacunación y obvio, mucha aptitud y muchas ganas de estar por acá. En la 18 calle, segunda calle, 18-07, Vista Hermosa 1, Zona 15. Así ya está. Encuesta, encuesta. Ahí está, ahí está. Mucho número. Pero bueno, con eso nos vamos a un pequeño corte comercial aquí en Combate y seguimos con más competencia. Recuerde votar aquí en Combate. Internacional La Contienda. Co-co-co-Combate. Co-co-co-Combate. Co-co-co-co-Combate. Co-co-co-co-combate. Leona, no la vi nada convencida con papi. Preguntas si algo no está pasando. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es el área de la piscina? Porque se viene competencia acuática. Señor La Voz, ¿a qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar circuito acuático. Tres minutos de juego, hombres. ¡Muy bien! Tres minutos de juego y solo juegan los chicos. Así que, por favor, chicos, en sus posiciones. Tris, hombres. Van por cada equipo. Tenemos por parte del equipo naranja al estadio. Doroteo Guamuch Flores, Johnny Garías. Tenemos al Llamas a mí, el Llamas a mí H y el Chico Pelota Orly. Por parte del equipo azul tenemos al intelectual, que todavía tiene con su peinado, a Jordi y el señor papi que anda de verde. Y a ver, de superlatón solo quedó el queso. Muy bien, a ver, señor La Voz, ¿juegan tres o los cuatro? ¿Tres o cuatro? ¿Tres o cuatro? O se repito... Tres minutos de juego. ¿A tres minutos de juego? ¿Juegan todos? Bueno, juegan todos, chicos. Así es. Ahí está. Todos, todos. Bueno, se preparan en este momento Brenda Monroy y Johnny Garías, chicos, en sus puestos en tres... Tres, dos, uno... ¡Combate! Arrancamos. Vamos a ver cómo le va a los chicos. Se mete el señor Jordi Carías contra el señor Brandon Monroy. Con todo, con todo y peinado. Loco, Johnny se está llevando en este momento a la competencia. Ahí ya, el intelectual. El intelectual se le están deshaciendo las manos ya. El estadio se está inundando. Ahí está, en este momento llega Johnny Garías, pasa. Llega Brandon Monroy, el chico intelectual, Campana Naranja. Campana Naranja, sale H corriendo. Él llama Samy. La torcha humana en este momento está pasando un lado a otro por el otro. ¡Ay, ya se puso verde la piscina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya se puso verde la piscina! ¡Mirá dónde deja, mirá cómo deja! ¡No, hombre! Bueno, ahí están los chicos en este momento. Tratando de hacer la mayor cantidad de pasadas. En tres minutos de juego, sale en este momento Orly por el equipo de Naranja. Se prepara por el mercado correlado azul Jordi que sale en este momento también. En este momento el equipo de Naranja sigue con la delantera. Está pasando Orly por un lado. Jordi quiere acortar la distancia, pero el equipo de los cítricos sigue con ventaja. Dos minutos cincuenta. Vamos a ver cómo les va. Toca campana Orly, sale Calístico en este momento a toda la velocidad. ¡El mexicano! Un minuto cuarenta. Un minuto cuarenta de juego en ese momento. ¡Uy, uy, uy! ¡Campana! ¡Uy, uy, uy! Tiene dificultades Calístico y lo pasa Edgar Super Ratón. Ya me echó agua a mí en todo el pelo. Y en ese momento el equipo tiene la ventaja. Super Ratón pasa a Juan Bernal de Calístico. 1-20. 1-20. Eduardo García, el papi. Cincuenta segundos. Un minuto cuarenta de tocan la campana. Y sale el futbolista Johnny Carías. Una competencia bastante complicada. Otro del equipo de Naranja que tampoco está jugando concentradamente. Cuarenta segundos. En ese momento con toda la concentración le está costando. ¿Será que les está pesando la camisa nominado? Ay, yo no lo sé. Lo que sé es que el equipo de Azul toca una campana más. Y sale Jordi. Ahí tenemos a Johnny. Se prepara. ¿Será que logra pasar para el otro lado? Tiene dificultades en ese momento Johnny. Ay, ay, ay. Le cuesta al equipo de Naranja. 30 segundos, chicos. Le está costando al equipo de Naranja muchísimo. Y lo vuelve a pasar otro combatiente del equipo azul. Se está terminando el tiempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Se termina la segunda competencia de esta noche. De lunes, señor Raúl. ¿Cuántas pasadas para cada equipo? ¿Qué pasó? Iba bien el equipo Naranja de ahí, el equipo azul. Sí los comió con el rendimiento de Edgar. De papi, de Brando Monroy y de Jordi. De verdad, ahí Juan Bernardo tuvo dificultades de pasarse. Para el otro lado, lo que atrasó bastante el equipo Naranja. Luego Johnny Carías, que había pasado muy bien la segunda ronda de él. Luego después tampoco logró pasar. Pero ahora vamos a esperar el resultado de esta competencia. ¿Será que el equipo azul logra llevarse esos 300 puntos? Vamos a ver, vamos a ver. Estamos esperando las pasadas del equipo azul. Estamos viendo repeticiones de los chicos, como Jordi estaba pasando. Y Johnny se le va. Por completo, la dona tiene dificultades. Tuvo bastante dificultades los combatientes del equipo Naranja en esta ocasión. Ahí está, seguimos viendo la repetición. Ay, Dios mío, ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué fue eso, Johnny? ¿Eso qué es? Es mi booty. ¿Es qué? Es mi booty. Su booty, booty, booty. Muy bella, es el booty de Johnny Carías. Los chicos, de verdad, tienes que amarrar el calzón del show. El equipo azul. Tuvo... ...siete pasadas. El equipo Naranja... ...cuatro pasadas. El circuito acuático es de color azul. Y el equipo azul celebra 300 puntos en el circuito acuático. 300 puntos que se suman a la tabla de los grupos. Aquí esta noche es el lunes, pero aún se vienen más competencias en esta noche. Y bueno, así pidiéndole votos de la competencia de honor a los chicos en esta ocasión, a la gente que todavía está en casita, ¿verdad? Pueden apoyar a su equipo favorito. Así es, bueno, llevando adelante nosotros vamos a tener detalles de la cita imposible entre la leona... Estefany y Eduardo García. ¿Qué creen que pasó? ¿Creen que creció más el amor, hubo beso o hubo cachetada y todo terminó en una cita? Bueno. Uy, le jadó el pelo y todo. Estefany tiene mejor humor, está más orgullente. Bien dicen que donde no hay peleas no hay amor. Del odio al amor hay un paso, dicen por ahí. Bueno, vamos a descubrir eso más adelante. Nosotros ahorita nos tenemos que ir a una pausa y regresamos con el amor aquí en Combate. Internacional, la contienda. Combate. La noche de viernes tuvieron su primera cita imposible en los dos pitufos. Eduardo García, el papi y Estefany, la leona. Salió la pregunta que quería porque él sabía que no estoy preparada aún para una relación. Y eso. Me gusta porque él lo sabe. Es especial esto y creo que es mi primera cita y quiero pasarla bien, más que es a su lado y pues a disfrutar. Algunos combatientes vieron algunas risitas y miradas coquetas entre los dos pitufos y solo esperan que todo pueda fluir de la mejor forma entre los difíciles enamoradizos. La verdad es que vi muy desinteresada a Leona, no la vi nada convencida con papi. Pero bueno, o sea, que siga intentando papi, tal vez pues ahí es donde va a alcanzar porque ya parece Zancú picando donde quiera, entonces tal vez ahí ya pica. Que no, porque el papi hizo un error bastante grande que fue darle un beso a Tefa y la leona no le va a perdonar eso. La leona es una mujer muy sentida y desde que él besó a Estefany fue como que ahí derramó el vaso, perdió, perdió a Estefany porque ya no está, perdió a la leona y el papi vuelve a quedar como un soldado caído. El error que hice el día de ayer y pues aún así creo que le estoy diciendo lo que siento por ella y espero que ella recapacite y me pueda dar otra oportunidad. Esperemos que sí vamos a ver en qué para en esta supuesta relación o lo que va camino a una relación entre la leona y el papi. Chismón, que acabo de ver ahorita mientras estamos viendo a este bonito detrás de cámaras, ¿verdad? Es lo que sucedió entre estas. Hay hombres descarados, descaros y el papi lo que acabas de hacer. Mira, es que no sabemos, pero puede ser que haya gente que sepa si es cierto o no lo que me acabo de enterar. Yo nada, chismoso, ¿verdad? No, es verdad, yo nunca estoy al lado de los hombres, pero hoy sí yo se lo creo a papi. O sea, él sí cree. Yo sí creo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me dijiste, Leona? A ver, el día viernes papi me regaló unos girasoles, pero resulta que yo los llevé a la casa y me dijeron que esos girasoles eran de Tefa. ¿De Tefa? ¿De Tefa la Garza? ¿Qué? A ver, Lourdes gritó. No, no, yo voy. Lourdes gritó en este momento. Véngaselo. ¿Es cierto lo que está diciendo la Leona? ¿Esas flores, los girasoles, eran de Estefany Soto? No, 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 el papi y yo fuimos a comprarlos, yo lo acompañé y fuimos a comprarlos específicamente para la Leona. ¿Tú tienes evidencias de eso, Lourdes? Sí hay evidencias en el celular de contenido. Hay pruebas, hay pruebas. Entonces aquí hay alguien que está manipulando la información y quedando, haciendo quedar mal a papi. ¿Quién te dijo? Están queriendo separar a la pareja. ¿Quién te dijo, Leona? A mí me dijo Domenica, esos girasoles son de Tefa. ¿Y qué pasó con Domenica? Dome. ¿Pero por qué, Domen? Déjame ser feliz, dice Leona. Lo que pasa es que, sí, si yo no soy feliz, nadie feliz. No mentira. Yo la vi llegando con un rango de girasoles, entonces yo le dije, eso papi no te lo digo, era de Tefa porque no estaba el de ella. Pero bueno, está bien, lo siento. Mira, mira lo que quiere decir Samara. Lo siento, después que arruinó el amor. Que la que fue con ese chisme de que los girasoles eran de Tefa fue Domenica. Que ella tenga problemas con su relación con H, no quiere decir que papi y la Leona sean igual. Lo que pasa es que ya, a ver, voy a decir algo. Lo que pasa es que ya aburre ver tantos girasoles en esa casa, solo girasoles regaladas aquí. Domenica, con razón que me tuviste en depresión, viernes, sábado y domingo. Domenica. Domenica, culpa de nosotros no es que a vos te regalen rosas y que no las pongas en agua y las dejes giradas ahí como que no valen nada, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero tiempo, pero se me está saliendo de las manos esta situación. Y otra cosa es de que yo sé que el papi compró los girasoles porque yo los encontré allá en Parqueadero Botados y yo me los llevé para la casa y le fui a preguntar a Tefa, Tefa, estos son tus girasoles. Y me dijo, no bebé, aquí están los míos. Entonces dije, ah, bueno, el papi sí los compró. Papi, papi quiere decir algo, papi quiere decir algo. Se quedaron botados los girasoles. Creo que esto me recuerda a la vez que a Yoni le tiraron su cartel, ella dejó tiradas las flores que yo le regalé con mucho cariño. Ah, Tefa, dejaste tirados los girasoles. Jamás voy a dejar tirados los girasoles porque son los que a mí me encantan y todavía los tengo atacados. Mentira, le dije, papi, voy a ir a dejar aguardados los girasoles. Y me dijo, no, déjalos aquí nomás botados que ahí me los vendimos a recoger. ¿Dónde están los girasoles, chicas? Yo digo que sí estaban botados porque cuando yo iba para Casa Combate, vi a uno de cámaras recogiendo los girasoles y le dije, ah, ya se están robando los girasoles de la Tefa. Y me dijo, me dijo, no, ahí estaban tirados y yo los recogí porque estaban botados. Mentira, mentira porque yo llegué cuando estaba aquí de la cita y yo llevaba mis girasoles en la mano. Llevaba los girasoles en la mano y Doménica me dice, ¿y esos girasoles? Y le digo, me los regaló papi. Mentira porque son de Tefa. A ver, Leona, pero ahora que te enteraste que papi lo fue a comprar especialmente para ti, ¿te gustaron los girasoles, sí o no? Sí, le dije que a mí me gustaron. Sí me gustaron. ¿Hales de Zamorbus? Canté un montón que no me acuerdo. Pero ¿cuál de Nodal le está diciendo ella? Una de Nodal. Una de Nodal. Ay, es que todas las de Nodal son de Dos Amor. Pero esa no es romántica. ¿Cuál le cantó? Otro dato curioso. A la Leona no le gusta la banda. Y ahora resulta que desde que el papi le cantó, ahora le gusta escuchar banda. Ah, las cosas están cambiando. Creo que Cámara de Contenido tiene trabajo complicado en esta situación. Tienen que indagar bien qué es lo que está pasando porque al parecer la Leona tiene una cara de seria, de que le va a costar a papi ganarse su corazón. ¿Será que es cierto o será que no hay interés? Vamos a ver eso más adelante. Cámara de Contenido se va a encargar. Y nosotros, nosotros con esta bonita canción de Rake, nos vamos a... Abrazo y más chicos, para que el corte, eso, ahí está. Vamos a un corte comercial, pero regresamos con más aquí en... Nos vamos. ...internacional la contienda. Hacían lo que querían, no hicimos bien el juego, no valía lo que al final terminaron dando y es como... ¿Qué estamos haciendo? Pues para que no juegue, ella no quiso jugar y si que hubiera querido, pues lo hubiera hecho ella. Bueno, al parecer cuando hay competencias acuáticas, según los comentarios de los combatientes naranja, Norma no le gusta competir. Ay, 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 ¿será que eso es cierto? A ver, Norma, vamos a hablar contigo. A ver, Norma, ¿es cierto lo que dicen los chicos? ¿No te gusta jugar las competencias acuáticas? Miren, yo creo que pueden ver las competencias de piscina, donde claramente he jugado. No es ninguna mentira, porque las competencias están en YouTube, en Instagram, pueden ver que juego. Entonces, creo que son patadas de ahogadas que están dando, porque no pudieron hacer una competencia que es súper fácil. Uy, patadas de ahogado, ¿por qué no pudieron hacer una competencia fácil? Si era una competencia libre, donde ustedes escogían quiénes iban, ¿por qué decidiste no competir? Mira, yo estaba, yo iba para el parqueadero, llevaba mi casco, llevaba mi gorro, y cuando llegué ya estaban formadas las tres. No me iba a poner a decirles, ay, yo juego, yo juego, yo juego. No, si ya estaban formadas, que jueguen. Y ya, pues ya estaban ahí. Y no jugué, porque solo habían tres mujeres azules, no podíamos jugar cuatro. Y si hubiesen habido cuatro, pues hubiesen jugado sin ningún problema. ¿A qué se debió tu molestia, entonces? A que el señor Lagos dijo que una competencia, bueno, que esa competencia exactamente valía 3.000 puntos. Y parecía que le estaban, o sea, sí es cierto, es una competencia divertida, es viernes de bikini. Pero para mí son importantes los puntos, yo sí quiero llegar a esa final. Y si está en mis manos, llevar ventaja para que esos puntos se conviertan en segundos. Voy a hacer todo lo que esté en mí, voy a dar lo mejor de mí para que eso pase. Y ese era mi enojo, y se lo dije a John, y se lo dije a Juan, ver. O sea, parece que son 3.000 puntos que no les están importando. Y al final vamos a llegar a la final. Y si el equipo azul lleva más puntos, pues va a tener más ventaja sobre nosotros. Bueno, muy bien. Así están las cosas en el equipo naranja. Vemos que Norma ya tiene algo puesto. Lo que significa que hay una competencia, señor Lavosco. ¿Con qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar a ranchón. A ver, señor Lavosco, ¿cómo van a ser los duelos por acá? Primer duelo. Vamos a ver. Señor H, señor Jordi. Bueno, Jordi, el nieque es contra H Contreras. Vamos a ver cómo le va a los combatientes. Ya están preparados, tienen su equipamiento completo. Bueno, chicos, en sus puestos, arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Arrancha. Vamos a ver quién tiene los brazos más largos y la agilidad suficiente para poder quitarle el listón de tu pilo a la otra persona. Y levanta la mano. ¡H! A ver, hay quica. Vamos de la repetición. Al parecer hay quica por parte del equipo azul. ¿Será que puede hablar? ¿Qué pasa, Samara? Yo creo que H es una de las personas que se en banda diciendo que el equipo azul sube a sucio, que somos tramposos. Y me gustaría ver cómo está el ticket de la TAP. O sea, está metido y a la hora que Jordi quiera sacarlo, no va a poder. Yo vi ahorita cuando Norma se lo quitó y se lo arregló. Entonces, ahí hay cámaras para que corroboren eso. Alguien tiene que decir los combatientes del equipo naranja. ¡Ay, chicos! A ver, para empezar, esto me lo puse y solo me lo estiré y me lo bajé. Y yo no tengo voz en la espalda para ver si está bien o está mal. ¿Cómo me va? Ni siquiera me alcanzo para la espalda. Pero si no lo repetimos, ya me da igual. ¡Ay, ay, ay, señor, la voz! ¿Qué dices? Debe componerse el arnés, señor. Y jugar bien combatientes. Bueno, ya saben, chicos. Póngaselo bien. Se repite, señor, la voz H y Jordi. Ojo para la siguiente. Muy bien, siguiente, chicos. La pasada, señor, la voz es nula. Se repite. Se repite. Se repite. Vamos, chicos. Vamos a ver, está Jordi contra H. Pero esto en lo que al señor H se le coloca bien el arnés, lo vamos a ver después de esta pequeña pausa comercial. Ya regresamos con esta competencia en combate. Internacional, la contienda. Combate. Estamos de regreso aquí en combate internacional, la contienda. ¿Será que los chicos naranjas hicieron trampa, sí o no? ¿Será que tenemos evidencia de norma colocándole mal el arnés al señor H? Bueno, no lo sabemos. Lo que yo sé es que en este momento, señor, la voz tiene algo que decir. Sí, señorita Renata. Estamos buscando la repetición. Pero antes de eso, quiero llamar al señor Sebastián Tandazo aquí al centro. Véngase para acá, señor Sebastián Tandazo. Nuestro cumpleañero, Sebas. Sebastián Tandazo. Está de cumpleaños. Le tenemos una sorpresa. Miren, nada más. Qué bien acompañarnos también. Eso. Jefe, Sebas, te estamos esperando, te estamos esperando. Bueno, tenemos invitados especiales aquí con nosotros. Personas que quieran mucho a Sebas, nuestro director de combate. Que hoy está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos se cumplen? ¿21? 21, 21, 21 añitos se está cumpleando hoy. Bienvenidos a Jamie Aburto, que aquí está con nosotros también haciendo parte de esa fiesta. Tenemos la hermana de Sebas. ¡Uy, ahí mira! Tenemos pastel. Todo eso para ti, Sebas. Pero antes, nos gustaría que posee la atención en pantalla. Tenemos una sorpresa para ti. ¡Vamos a verlo! Tenemos. Hoy en combate estamos de fiesta por la vida de nuestro amigo Sebastián Tandazo, más conocido como mijito. Quien está de manteles largos celebrando a los grandes su cumpleaños. Toda la familia de combate te desea los mayores éxitos de la vida, mijito. Sabemos que tu amor y dedicación a lo que haces te hace caracterizarte en todo. Es por eso que te aplaudimos y te deseamos juntos los combatenáticos un muy feliz cumpleaños. Además, a esta celebración se le unen personas importantes en tu vida. ¡Felizas 32! Bueno, Sebastián, hoy es un día feliz para ti, 30 años, 30 años más 2, así son 32. ¡Bravo! ¡Auguri, auguri, auguri, auguri! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños, Sebastián! ¡Felices 32! ¡Te mandamos muchos, muchos saluditos! ¡Farminita, te extraña mucho! ¡Siempre queremos verte feliz y que brilles por donde sea que vayas! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades, Sebastián! ¡Te amamos mucho y te extrañamos por igual! Hemos pasado tantos días bonitos en Guatemala, pero bueno, algún momento lo volveremos a hacer. ¡Muchas felicidades, hijo mío! ¡Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima siempre te acompaña! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! Esta vez sí escribieron bien el nombre de los globos. No, pues sabe que lo quiero muchísimo, que Dios lo bendiga y que le regale muchos años más de vida y que es una persona sumamente valiosa en mi vida. Independientemente de lo que todo el mundo vaya a decir, que es que mamona, que no importa, yo lo amo así. Y bueno, tenemos también a otra persona de las más especiales en la vida de Sebastián, la hermana Doménica, que está con nosotros celebrando la vida de su hermano. ¿Algo que le quieras decir a tu hermano en esta ocasión? Pues, que es un gran profesional, que siga adelante y que sufre muchos años más y muchas bendiciones para ti. ¡Ay, qué bonita! Pero bueno, este no es el único saludo que tenemos, obviamente estos son los presenciales, pero hay otro saludito que queramos que mires ahorita en este video. ¡Hola, mira, bicho! Tenemos un mensaje para ti desde Ecuador. ¡Feliz cumpleaños! Esperamos que pases un lindo día. Te amamos mucho y te extrañamos siempre. Te mandamos un abrazo gigante de parte de todos los Semillitas. ¡Que viva el Santo! ¡Te amamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno, como toda celebración de cumpleaños, tiene que tener un bonito pastel que tenemos en este momento. Vamos a aprenderlo, a ver. Con fuerza, con fuerza, con ganas. Ahí está, se viene el pastel de nuestro cumpleañero. Y cantamos así, ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Espero que cumplan muchos años más. A ver, Sebas, jefe, ¿cómo te sientes? Bueno, te siento agradecido, bendecido de tener o de regresar a esta familia. Estoy en otra familia también, pero pues, grato de tener una familia aquí en Guatemala que acepta todas las locuras. Y pues, que continuamos trabajando para seguir siendo los número uno de toda Centroamérica y Latinoamérica. ¡Eso! Dice papi que por eso se peinó como él hoy, güey. A ver, Sebas, tenemos más videos para ti. ¡Más! A ver, ¡Vamos a verlo! ¡Mijito! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que todos tus sueños se hagan realidad! ¡Que este año sea mejor que el anterior! ¡Y que puedas cumplir todos tus objetivos! ¡Te quiero muchísimo! ¡Besos! ¡Ah! ¿Qué pensaba que iba a faltar este feliz cumpleaños? ¡No! ¡Feliz cumpleaños desde Miami! ¡Feliz cumpleaños este ser tan especial! De verdad, deseo de todo corazón que Dios te dé larga vida, mucha salud, te siga dando ese corazón tan alegre. Que siempre conserves esa sonrisa en tu cara, ese carácter tan bien definido. Que sigas teniendo éxito en todas y cada una de las cosas que haces. ¡Feliz cumpleaños este en Miami! ¡Feliz cumpleaños desde la estancia! Y tenemos pendiente una pizza con prosciutto. ¡Hola querido Sebastián! En este día muy, muy especial solo queremos desearte lo mejor. Esperemos que estés pasando un súper, súper cumpleaños. Que los deseos de tu corazón se vuelvan realidad. Y que puedas cumplir muchísimos, muchísimos años más. Te queremos y te enviamos muchos saludos y abrazos de parte de Ramita y Stacy. ¡Adiós! ¡Felicidades, Sebastián! ¡Espero que la pases súper bien! ¡Tranquilo! ¡Todo está más... ¡Eso hay! ¡Con una bonita celebración como se debe del cumpleañero del día de hoy! ¡Nuestro queridísimo Sebas, director de combate! Que actualmente está cumpliendo 30 años, si no soy mal, ¿verdad? ¡32! ¡32 añotes! ¡32 añotes! ¡Qué bonito el día de hoy! ¡Qué bonito! ¡Hoy lleno de competencias, de felicidades, de celebraciones, de peinados locos, muchachos! Bueno, y ahora sí, a ver si va la voz. ¡Cómo está! ¡En ese momento! Todo bien. ¡Qué bueno! ¡Yo también! ¡Contento por otro año más de vida al Señor! ¡Eso, eso, eso! Y bueno, Colorín, Colorado, este cuento se ha acabado. Esta noche se ha acabado, muchachos Pero antes de despedirnos Como se dé y desearles la feliz noche La verdad, feliz noche para que descanse Y empiece otro día productivo Mañana martes, nos vemos a la misma hora Por el mismo lugar, Canal 3, el super canal Y a través de Chapin TV Nos pueden ver las personas que nos están viendo desde otros lados De fuera de Guatemala Lo que es México, Costa Rica, El Salvador Honduras, Nicaragua, Ecuador Y muchos lugares más, como Brasil también Les damos una feliz Feliz, 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 feliz semana Bueno, yo quiero mandar un saludito especial A la dueña Resinas de Cobán Que es super fan de Limón De Fernando García Le mandamos un besito a toda la gente Que estuvo esta noche con nosotros Conectados completamente En vivo Bueno, pero antes de irnos Necesitamos saber quién se va a llevar Esos 300 puntos Gracias a ustedes en casita Gracias a toda la gente que apoyó A su fanaticada favorita La naranja o la azul ¿Quién se lleva? Equipo naranja 3.036 live Equipo azul 4.032 live Y el equipo azul La noche es azul Y la noche se pinta de color azul Muchísimas gracias por estar con vosotros Y nosotros nos despedimos Nos vemos el día de mañana Feliz noche, Guatemala ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Shh! ¡Voy, voy! ¡Suscríbete al canal!